Excelente, sí me gustó mucho porque mi hijo todavía no tenía la edad, pero me gustó, me gustó, aprendió bastante y ahorita sabe algo de natación. Entonces ya el niño se puede defender en la playa, si en un momento usted se descuida, ¿verdad? Sí, él ahorita ya en la piscina está nadando solo y aprendió. Me pareció excelente, una muy buena iniciativa, espero que continúen mis nietas muy contentas y sí aprender algo, ser felices cuando sacamos a una piscina ya podemos estar más descontraídos, despreocupados porque sí aprenderon. Manuel y Edic son unos entrenadores que creo que conocen muy bien el tema, saben lo que hacen y eso es muy importante. Los niños han aprendido bastante, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Es necesario que los niños aprendan varias disciplinas deportivas, yo estoy de acuerdo, y que tienen que dar continuidad. Porque no siempre solo un curso o un mes es necesario, muchas veces es necesario que los niños continúen con la disciplina. Y esto también les ayuda a que los niños puedan amar o querer un deporte sin saberlo. Con Manuel Victorero y Ediga Espiazo y yo hemos creado lo que es Coroibos, que nos pueden ver en la red social, Coroibos o Coroibos Deporte. Y nosotros estamos a través de las redes nacionales a ver que van a haber los nuevos cursos. No solo de natación, va a haber cursos también de fútbol, es la idea, cursos de básquetbol. Y la idea es que sea dentro del año, de continuidad. Entonces no solo sea un curso vacacional, sino que siempre estén estos cursos. Y sería magnífico que el gobierno o el municipio como tal pudiera participar y que sea parte de esto para que sea accesible para todos. Ahora tiene un costo, ¿no? Y muchas veces no todos tienen el presupuesto. Y la idea es que el municipio entre en esta idea, en este proyecto que tenemos que es que el deporte sea accesible para todos. El deporte para los niños, para los jóvenes es muy necesario. El deporte es muy importante y que más que los niños y los jóvenes puedan acceder a ello, ¿no?